¿Cómo están? Vamos a ver la resolución del ejercicio 10 de 4. Entonces fíjense que tenemos el módulo de un cociente, este cociente es 2x menos 4, dividido menos 3, más la raíz cuadrada de 4x al cuadrado menos 16x más 16, dividido 9, menos el módulo de 4 menos 2x, teniendo en cuenta que 2x pertenece al intervalo abierto menos 4 menos 2. Muy bien, entonces primero vamos a tratar de simplificar esta expresión, para ello lo que vamos a hacer es ir resolviendo para que nos quede, digamos, una expresión mucho más sencilla las que tenemos aquí. Así, entonces fíjense, acá tenemos el cociente, el cociente, entre, un cociente entre barras de módulo, y entonces lo podemos escribir aplicando propiedades como el cociente de los módulos. A su vez, fíjense, acá tengo 2x menos 4, puedo sacar factor común 2, y entonces me quedaría 2 por x menos 2. Acá, no hay que olvidarse, acá lo vamos a poner con azul, y aquí tienen que ir los paréntesis también, entre paréntesis, y aquí tenemos la raíz cuadrada de un cociente. Muy bien, entonces, el módulo de un cociente lo escribimos como el cociente de los módulos. Por otro lado, tenemos una raíz cuadrada de un cociente, entonces distribuimos la raíz, y nos quedaría raíz cuadrada del numerador, dividido la raíz cuadrada del denominador. Menos, ¿qué tenemos aquí? 4 menos 2x. Y por otro lado tenemos, menos, entonces esto, fíjense, lo podemos sacar factor común 2, y lo escribimos como 2 por 2 menos x. Aquí vamos a copiar la misma expresión, y vamos a seguir resolviendo. Entonces teníamos el módulo de un producto, lo podemos escribir como el producto de los módulos. En el denominador que tenía módulo de menos 3, yo sé que menos 3 es un número negativo, entonces va a ser 3. El resultado va a ser 3 del módulo de menos 3. Por otro lado, ¿qué tengo aquí? Tengo raíz cuadrada, tengo 4, que 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado, multiplicado por, acá que tengo, x al cuadrado menos 4x más 4, esto lo puedo escribir como x menos 2 elevado al cuadrado. Fíjense que acá como tengo un producto, también he distribuido la raíz, he aplicado la propiedad distributiva con respecto al producto, en el caso de la radicación. Aquí tengo raíz de 3, raíz de, raíz cuadrada de 9. Esto lo podemos escribir como 3 al cuadrado. Acá tengo menos el módulo de un producto, lo puedo escribir como el producto de los módulos. Sigamos. Entonces, fíjense, arriba tengo módulo de 2, 2 es un número positivo, entonces va a quedar 2 el módulo, el resultado de ese módulo. Abajo tenía, ¿qué numerito? El 3. Entonces tengo 2 tercios por el módulo de x menos 2. ¿Aquí qué tengo? Sabemos que el módulo de x es lo mismo que la raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces, aplicando esa propiedad, nos queda, fíjense, nos queda 2 al cuadrado, o mejor dicho, raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado es lo mismo que escribir, ¿qué cosa? Módulo de 2. Y en el denominador, ¿qué tengo? Raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. Esto sería el módulo de 3. Pero tanto el módulo de 2 como el módulo de 3 que estamos calculando, fíjense que esos números son positivos, entonces nos quedaría 2 tercios por el módulo de x menos 2. ¿Aquí qué tengo? Tengo menos el módulo de 2 por el módulo de 2 menos x. El módulo de 2 es lo mismo que 2. 2 por el módulo de 2 menos x. Fíjense entonces, acá tengo, acá copio la misma expresión, esta expresión, la volvemos a copiar aquí y aquí, ¿y qué nos queda? 2 tercios por x menos 2 más 2 tercios por x menos 2. Esto sería lo mismo que escribir 4 tercios por el módulo de x menos 2. Menos, acá que me quedaría, menos 2, fíjense que acá tengo 2 menos x. Hay una propiedad que dice que el módulo de x es lo mismo que el módulo de menos x. Yo ahora para que veamos cómo podemos llegar a la expresión x menos 2 en todos los sumandos, lo que voy a hacer es sacar factor común menos 1. Entonces me quedaría menos 1 por menos 2 más x. Entonces, ya sabemos que el primer sumando era 4 tercios por el módulo de x menos 2. Menos 2 por el módulo de menos 1 por el módulo de x menos 2. Aquí esta expresión, esta expresión que tenía inicialmente, la voy a copiar aquí. Sigamos resolviendo. Entonces tengo 4 tercios por módulo de x menos 2, menos 2, el módulo de menos 1 va a ser 1 por módulo de x menos 2. Fíjense que acá tengo, ¿qué tenemos de común? Tenemos módulo de x menos 2. Resolvemos esta resta y eso nos da menos 2 tercios por el módulo de x menos 2. Muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos con la aplicación de propiedades para simplificar esta expresión, para que nos quede más sencilla a la hora de trabajar con la definición de módulo. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Utilizamos la definición de módulo. La definición de módulo nos dice, en este caso, el módulo de x menos 2 va a ser x menos 2, o sea, la expresión que está entre las barras, si esa expresión es mayor o igual que 0. Entonces, resolviendo, nos queda que x tiene que ser mayor o igual que 2. Por otro lado, el módulo de x menos 2 va a ser esta expresión que tengo entre las barras con el menos adelante si x menos 2 es menor que 0. Esto quiere decir que x es menor a 2. Bueno, ¿pero qué sabíamos nosotros? nos habían dado como dato que x, que menos, perdón, que menos 2x se encontraba entre un numerito y otro. ¿Cuáles eran esos numeritos? Podríamos decir que 2x pertenece al intervalo abierto menos 4 menos 2. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense, por eso acá dice pero, entonces recordamos que menos 2x pertenece al intervalo abierto menos 4 menos 2. ¿Pero qué intervalo pertenece x? Porque fíjense que acá nosotros definimos el módulo que va a ser x menos 2 si x es mayor o igual que 2 y va a ser menos x menos 2 si x es menor a 2. Entonces, ¿cuál de los dos resultados, digamos, del módulo voy a utilizar? Y eso depende del valor de x. Entonces, encontremos en qué intervalo se encuentra x. Entonces, fíjense, acá teníamos menos 2x, pero, lo que tenemos que hacer es que la x quede solita. Entonces, vamos a multiplicar todos los miembros de la desigualdad por menos 1 medio. Si multiplicamos por un número negativo, tengan en cuenta que se invierte el sentido de la desigualdad. Entonces, hacemos eso y resolvemos. Nos queda que x pertenece al intervalo abierto 1, 2. Y este intervalo que encontramos corresponde a la primera rama del módulo o a la segunda rama. Si no me doy cuenta, podría ser un gráfico. Fíjense, si yo digo que x es mayor o igual que 2, entonces, ¿qué pintaría? ¿Qué graficaría en la recta real? Corchete, el corchete lo voy a poner sobre 2 y pinto en adelante. Ese sería, este intervalo representaría que x es mayor o igual que 2. Pero yo decía que x se encuentra entre 1 y 2 y no los toma esos numeritos. Entonces, sería esto que tengo representado en color celeste. ¿Hay algo en común en estos dos intervalos? No, nada. Sin embargo, si tengo en cuenta x menor que 2, entonces, voy a tener en cuenta esto que está pintado en azul. Esta es la recta real, acá tengo el 2, pongo paréntesis, este sería un intervalo no acotado porque vendría desde menos infinito hasta 2 sin considerarlo, sin tomarlo al 2. Entonces, tengo esto que está coloreado en azul. Por otro lado, sabíamos que x pertenece al intervalo abierto 1 o 2, entonces, es esto que representa en celeste. ¿Hay algo en común? Sí. Entonces, yo, para resolver esta expresión menos 2 tercios por el módulo de x menos 2, el módulo de x menos 2, ¿qué sería? Sería esta expresión dado que x es menor que 2. Si no, si no, si no quiero, este, no es necesario hacer los gráficos de los intervalos. Yo, yo me fijo, entonces, por un lado, el módulo de x menos 2. Sería x menos 2 si x es mayor o igual que 2 o sería menos x menos 2 si x es menor que 2. ¿Qué había encontrado yo? Que x es, se pertenece al intervalo abierto 1 o 2. Entonces, ¿con qué se corresponde? Y con esta expresión, entonces, el módulo de x menos 2, yo lo voy a reemplazar teniendo en cuenta esta rama de la definición. Entonces, voy a anteponer el menos adelante de la expresión que tenía entre las barras de módulo. Entonces, me va a quedar menos 2 tercios menos x menos 2 va a ser igual a 2 tercios multiplicado por x menos 2. Y con eso concluye el ejercicio.